Con diseñadores emergentes y otros con marcas consolidadas, participarán y expondrán en este evento de moda su talento, sus diseños y conocimientos en este arte. Les comento que voy a participar en el evento Cali Distrito Moda que se llevará a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, donde estaremos más de 50 diseñadores de moda mostrando nuestras colecciones. Mi colección está inspirada en los acuarelistas de San Cipriano y se llama Sueños de Manglares. Cabe resaltar que Cali Distrito Moda del Valle está de moda es el evento más importante al suroccidente del país y se llevará a cabo en el barrio El Peñón y en uno de los principales centros comerciales de la capital vallecaucana. Por otro lado, desde Palmira llega este diseñador con su nueva colección. También quiero comentarles que mi colección llamada Royals, sí Royals, es un homenaje a la mujer, a la mujer hermosa, a la mujer que se quiere ver linda, la mujer que se quiere sentir linda, la mujer que quiere disfrutar y que quiere estar en un evento impecable, glamurosa, con mucha delicadeza, pero con mucho amor. Así que los espero en Cali Distrito Moda este 30, 1 y 2 de julio. Una de las diseñadoras que participará presentará su última colección llamada Spring Summer 2023. Una colección llena de color, de mucho brillo, completamente glamurosa, donde el ritmo y el movimiento serán los protagonistas para esta puesta en escénica. Estaremos presentándoselas en el Cali Distrito Moda, el evento más importante de nuestra ciudad que busca visibilizar el talento local, el diseño de autor y marcas emergentes. Así que no se lo pierdan, los esperamos. Este evento le permitirá a muchos diseñadores darse a conocer en el mundo de la moda, además de que los vallecaucanos podrán vestir estas prendas que están inspiradas en la cultura colombiana y extranjera.